La jugada final del PLD de Danilo Medina contra Leonel Fernández y aparentemente su último recurso fue cortarle las alas a Abel Martínez y digo esto porque es evidente que hay algo que no cuadra entre la participación del PLD en las municipales recientes y luego en estas elecciones presidenciales. Aparentemente Danilo Medina temió a que Leonel Fernández se convirtiera en el candidato de la oposición. Digo esto porque todas las encuestas decían que de impulsarse una segunda vuelta lo más probable era que encabezara la boleta de la oposición Leonel Fernández porque estaba por encima del candidato del PLD y en una boleta que le encabezara Leonel, Danilo se le iba a hacer prácticamente imposible hacer que la dirigencia PLDista no apoyara a tope a Leonel Fernández como candidato presidencial. Danilo no quiere ver a Leonel candidato presidencial otra vez del PLD. Eso no es verdad, mientras él esté ahí o esté vivo. Ahora bien, eso que le estoy adelantando no se basa en puras suposiciones. Yo quiero compartirles, por ejemplo, como ejemplo para ilustrarles lo que les estoy compartiendo, los datos a este momento con el 99.6% de los votos computados en la capital, de la votación en la senaduría de la capital. Yo les voy a decir, ustedes saben que el PLD le aportó a la senaduría o a la candidatura de Omar Fernández 80.315 votos, de los 200 y pico. ¿Saben que Omar sacó un 56%? Y ganó. Voy a hablarles, les voy a hacer un comentario con respecto a la victoria de Omar en la capital en otro momento. Pero quiero adelantarles esto. El PLD le aportó 80.315 votos a la senaduría de Omar. Pero cuando se va al detalle de la votación a diputados y suma la totalidad de los votos de los diputados del PLD en las tres circunstancias que componen el distrito, se da un total de 56.456 votos, una diferencia de 23.859 votos. Eso quiere decir que 23.859 personas, ya sean PLDistas o simpatizantes del PLD, apoyaron a Omar, mas no apoyaron a ninguno de los candidatos del PLD. Estamos hablando que es posible que haya apoyado a un candidato de la Fuerza del Pueblo, que eran aliados con la senaduría. Y eso es un hándicap para el PLD, ¿no? Pero lo que es peor y también pudiera haber pasado ahí, es que hayan apoyado no solamente a Omar como senador del PLD, sino también hasta el PRM. Pero vamos a quedarnos en el hipotético caso, como son votos dentro del recuadro del PLD, que apoyaron a Omar dentro del PLD, porque son PLDistas, se identifican con el PLD, pero que apoyaran entonces a Leonel Fernández a la candidatura presidencial. Esto es consistente, ¿por qué? Porque las municipales, el PLD, sacó más votos, más caudal de votos que la Fuerza del Pueblo, dentro de su partido, porque ahí no estaban decidiendo por el candidato presidencial, sino por los municipales. Pero ahora, ese mismo PLD, que apoyó a su partido PLD, si vemos y hacemos la comparativa con los datos que le acabo de compartir de la senadoría del distrito, nos damos cuenta que un número importante no se identificaba con la candidatura presidencial de ese partido. ¿Y a qué se debe esto? Que no se pudo fidelizar, de alguna manera, el total de votos que puede mover el PLD. Estamos hablando de que en las municipales, el PLD movió 850 mil votos casi, y en esta apenas 500 mil. 350 mil votos menos. Y la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández, creció. Vino de sacar 500 y pico de mil de votos a un millón y tantos. O sea, los 300 y pico que le faltó del PLD, y unos cuantos votos más. ¿Qué sucede? En el contexto estratégico, si el PLD se suma a la candidatura de Abel Martínez, en la recta final, y lo apoya 100%, y no saca un 10, sino que el PLD saca un 20, un 21, un 22, hasta un 24, lo que sacó en las municipales, alcanzando los mismos 850 mil votos. Pero Leonel se sobregira con 1.2 millones, 1.3. Entonces, ahí se esforzaba una segunda vuelta. Y en esa hipotética segunda vuelta, el candidato era Leonel, y Leonel pudiera volver a convertirse en presidente de la República, y eso no es verdad que a Danilo Medina le iba a permitir bajo su mando. Y por eso pienso y analizo, y caigo en conclusión de que, evidentemente, a Abel le cortaron las alas en el PLD. Vamos a estar claros. Danilo le cortó las alas a Abel. Traición. No sé si usted podría llevarlo así, o estrategia política, pero hay muchos quienes hablan de eso. No de Danilo Medina, precisamente, sino de muchos miembros del comité político que no se vieron sumársele a Abel Martínez en la recta final, incluyendo, y la más destacada, fue la ausencia de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, que no vimos como los medios, ¿no? Como es habitual ver a figuras así, exmandatarios, ex vicepresidentes, votando en los colegios. Y la prensa está activa, esperando y dándole seguimiento el momento de ir a votar, ¿no? Y doña Margarita no fue a votar. No fue a votar por Abel Martínez. Entonces, eso pudiera entenderse, o interpretarse como un mensaje, a su estructura, a su equipo político, a ese 18% del caudal de votos, a lo interno del PLD, que movió Margarita Sedeño, en la consulta del PLD, para que no fueran a votar por Abel. Al parecer que finalmente, en la recta final, Margarita no se sumó realmente a la campaña de Abel, y eso explica muchas cosas. Datos, informaciones, que le voy a compartir de manera inmediata. Ustedes vieron ese video de Abel Martínez reconociendo el triunfo del presidente Luis Abinadero. Tengo la información de que Abel Martínez estaba reunido con el comité político, había hablado con el comité político, y habían planificado un encuentro, una reunión, para hablar sobre el tema, y dar una declaración a las prensas, en conjunto, donde se hubiera el candidato del PLD, con el equipo del comité político en pleno detrás, dando las declaraciones, reconociendo el triunfo de Abinadero, pero haciendo algunos señalamientos, denuncias, de las dichosas irregularidades, compra de cédula, etc. Sin embargo, Abel, molesto por lo que acabo de comentar, de que él se siente que fue abandonado, en la recta final, en su candidatura, lo que hizo fue salirse del salón, con una excusa, entró a otra de las oficinas del partido, se grabó, le dijo a su asistente, agrábame, en lo que ya no está llamada, se quedó grabando, llamó al presidente, lo felicitó, y se fue para Santiago, dejó al comité político en pleno, lo dejó plantado ahí, esperándolo, para supuestamente hablar, debatir sobre el proceso, y darle las declaraciones, él simplemente hizo eso, y lo mandó para, lo subió a sus redes, y lo mandó a la presa, reconociendo el triunfo inmediato, del presidente Abinadero, esto, ha suscitado, evidentemente, reacciones inmediatas, dentro de las filas de PLD, en contra, que Abel no debió hacer eso, que fue muy prematuro, fue un exceso de Abel Martínez, pero, ustedes comprenderán, que una persona, que se siente abandonada, que se siente traicionada, dentro de su partido, siendo el candidato, y no apoyado, es una situación difícil, pero, hay otra lectura, más inteligente, y yo quisiera apostar, que es por ahí, que se está yendo Abel Martínez, porque, ha sido un político exitoso, primera vez que sale derrotado, en una contienda electoral, no creo, que tener esa sensibilidad, ¿no?, y esa poca inteligencia emocional, de tomar esa decisión, por un, por un pique de momento, sea algo producente, ¿no?, es totalmente contraproducente, para un líder, de esa magnitud, que ya ostentó, la candidatura presidencial, de un partido, de los mayoritarios, emblemáticos del país, y la otra alternativa es, ya para finalizar aquí, es que Abel, haya decidido, estratégicamente, comunicarse, directo con Luis, sin intermediarios, para él, definir, ¿no?, en este contexto, donde la oposición, ha sido derrotada, en primera vuelta, por el presidente Luis Abinader, y el PRM, tomar la rienda, de despachar, directamente, con el presidente, y admitir la derrota, y de alguna manera, no dejar que sea, Danilo Medina, y esos, con los que él no se siente cómodo, sean los que traza en la agenda, todavía ahora, después de haber, perdido la candidatura, de lo que se va a decir, o lo que tiene que decir, o como lo tiene que decir, el candidato, de la oposición, del partido, de la liberación dominicana, pareciera, ¿no?, y quisiera yo creer que es eso, que Abel está decidiendo, moverse estratégicamente, para, permanecer, ¿no?, como una opción, como parte del liderazgo de la oposición, más allá de esta contienda, porque ustedes saben que ya, el liderazgo de Abel, como candidato a partir del PLD, para tomar decisiones puntuales, políticas y electorales, a nivel general, mermaron con la finalización de las elecciones, ahora todo ese cauce, ¿no?, de dirección, retorna al partido, retorna, con más fuerza, a la figura, del expresidente, Daniel Medina, que es el presidente, a la sazón, del PLD, entonces, hay Abel, que era un poco más disminuido, porque ya no es el candidato, vuelve a ser un miembro, del comité político, es el ex candidato, más reciente del PLD, sin embargo, cuando tú haces la comparativa, de Abel con Gonzalo, Gonzalo viene de un 38, Abel entrega el PLD en un 10%, lo que lo pone en una situación un poco incómoda, pero repito, y termino aquí, ojalá sea una estrategia de Abel, para él ponerse a la altura del momento, y no una rabieta, no una rabieta, porque no le luce, no le luce a un líder nacional, a un candidato presidencial, actuar por impulso, porque debe verse, debe venderse, como una persona cauta, con inteligencia emocional, y con carácter fuerte, fuerte, que eso es lo que necesita, para poder dirigir una nación, para dirigir a un país, recuerden darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo, suscríbase a mi canal, para seguir compartiéndole mis opiniones, del acontecer político nacional.